Antes de comenzar, quiero dar las gracias a todas las personas que nos estáis votando los premios Evox de este año. Que me consta que sois muchos los que lo habéis hecho ya. Mil gracias, de verdad. Porque aunque es difícil ganar, con tu voto estás haciendo que Espacio Teatro vaya ganando poquito a poco visibilidad en la plataforma. Y eso es algo que te lo agradezco un montón. Y en los que aún no han podido hacerlo, os recuerdo que tenéis hasta el 24 de octubre. El enlace te lo he dejado en la descripción del capítulo. ¡Hala! ¡Todos a votar! Hoy en esta segunda parte del Teatro de la Roma Clásica vamos a hablar un poco de los autores más destacados. Y en el caso de algunos, veremos también las principales características y temas de sus obras. Comenzamos. Como os contaba en la primera parte del capítulo, el teatro para los romanos fue una manifestación con un sentido muy distinto al de los griegos. Para los romanos, el teatro era un arte al servicio del Estado, cuyo objetivo era entretener a la masa más que moderarla y educarla. El teatro era una actividad inserta dentro de otros espectáculos como los circenses y gladiatorios. Al principio, el número de representaciones era bastante ecuánime, pero a medida que la república fue dando paso al imperio, este fue perdiendo terreno frente a los otros. Los actores usaban máscaras, tal como se hacía en la telana, aunque no se debiera tanto este uso a la influencia de esta como a la del teatro griego, donde también se usaban. Llevaban vestidos convencionales, según el tipo de personaje que representaban, ropachillonas para los jóvenes, blancas para los viejos y rojas para los esclavos. Por otra parte, usaban un calzado especial. En la tragedia, los crepidas o coturnos, con altos tacones, como en la tragedia griega, y en la comedia los sochi, o suecos o sandalias. En principio, tal como en Grecia, hay que distinguir entre tragedia y comedia. En la tragedia se tratan casi siempre temas relacionados con la mitología, cuyos protagonistas son dioses y héroes en los que el destino juega un papel destacado. El tono es solemne y su lenguaje es elevado. En la comedia se tratan temas de la vida cotidiana, protagonizados por el hombre de la calle, lo que da a pie al empleo de un lenguaje más desenfadado e incluso grosero. En Roma se diferencian cuatro tipos o subgéneros, pues junto a la tragedia y la comedia de clara influencia griega, se fueron desarrollando tragedias y sobre todo comedias con personajes y argumentos típicamente romanos. Los romanos dieron el nombre de fábula a toda obra escrita dramática. Por tanto, existían la tragedia griega o fábula griega o fábula coturnata en clara alusión a los coturnos, la tragedia romana o fábula praetexta. Ese nombre viene por la toga praetexta, que es la vestidura blanca con una banda usada en Roma por los senadores. Su carácter es típicamente romano y además solemne porque la llevaban los senadores. Esta fábula o tragedia era de tema romano. Luego tenemos la comedia griega o fábula paliata por el palium, que era un manto típico de los griegos. Y también tenemos la comedia romana o fábula togata, que su nombre viene por la toga simple que vestía a los ciudadanos comunes en Roma. Y el tono era coloquial. Entre los géneros menores están el mimo y la pantomima y la comedia telana, que ya hemos mencionado en la primera parte del capítulo, dedicado al tetro romano, como uno de los antecedentes de éste. Livio Andrónico es el primer autor teatral del cual se tienen antecedentes. Livio era un griego que llegó como prisionero de guerra a Roma, donde sirvió como esclavo pedagogo y luego, ya liberto, fundó una escuela para nobles. A él acudieron los ediles del año 20 antes de nuestra era para que tradujera al latín una comedia y una tragedia griegas para los ludi-romani. Esta fue la primera representación de teatro griego que se realizó en la lengua latina. Unos años después aparecen las primeras obras de Neo Nevio, escritor de tragedias y comedias, considerado el padre de la épica romana, solo precedido por Livio Andrónico, que también tradujo la odisea al latín. Hizo fuertes críticas en el escenario sobre la política, lo que le hizo enfrentarse con la importante familia de los metelos, lo que hizo que Nevio terminara la cárcel. Pobre. Dicen que quedó libre al retractarse en dos comedias escritas en prisión. No le quedó otra. Si no, muerte. Otro de los autores importantes es Quintoenio, aunque es posterior a los dos anteriores, es importante porque adaptó al latín numerosas tragedias griegas. También escribió dos praetectas, que son de tema romano, tragedias de tema romano. En la comedia escribió paliatas, que son de tema griego, sin introducir nunca temas romanos. A partir de Enio se produce ya una especialización en los autores. Y fue el género de la comedia el que triunfó en Roma. Y los dos grandes exponentes serían Plauto y Terencio. Plauto desarrolló su actividad literaria hacia el 200 antes de nuestra era. Y fue autor muy prolífico. Se le atribuyen, de hecho, 130 comedias. Pero solamente se han conservado 21, todas bastante completas. Paliatas con temas tomados de obras griegas. Los temas favoritos del autor son bodas entre personas de clases sociales diferentes, viajes que acaban en naufragios con inesperados supervivientes, promesas de fanfarrones a jóvenes incautas que se dejan deslumbrar enseguida, objeto cuyo hallazgo inesperado hace dar un vuelco a su dramática situación, equívocos entre gemelos, reencuentro de padres e hijos al cabo de los años, ancianos que tienen la posibilidad de encontrar el amor en la recta final de sus vidas. Eso me recuerda un poco a Perlin Plin. Los personajes, todos estos personajes que dan vida a esas acciones dramáticas de la obra de Plauto son personajes tipos, responden a unos rasgos determinados, estereotipados, que los hacen reconocibles e identificables a los ojos del público. Plauto sabe adaptar estos personajes de la Grecia a la Roma de su época. Los personajes parecen griegos, pero son romanos. Ahí está el mérito de Plauto. La galería de personajes es amplia. Los más destacados son el joven enamorado, alocado y con frecuencia y reflexivo, un poco Romeo, la joven doncella tontorrona o, al contrario, excesivamente espabilada, el viejo verde gruñón o avaro, el soldado fanfarrón, la vieja intrigante con tendencia a empinar el codo junto a las tirajas de vino, la cortesana desenfadada y alegre, el dueño del burdel sin escrúpulos de ningún tipo, el cocinero autosuficiente que acaba peleando con alguien de la casa y, sobre todo, y por encima de todo y de todos, los esclavos. Plauto es maestro a la hora de diseñarlos. Plauto destaca al esclavo listo, que sabe más que el amo, que no para quieto, que termina atando siempre todos los cabos de la intriga. Sin ir más lejos, en su obra, Seudolo o el impostor, a la que se le atribuye ser quizás su obra más conseguida, tiene como protagonista a este esclavo, Seudolo, que es tan listo que es capaz de engañar a cualquiera para conseguir lo propuesto, en este caso al ambicioso y avaro Balión, para conseguir que su amo Calidorio pueda quedarse con su amada fenicia. Yo no conocía esta obra y la verdad es que se lee rápido porque, además, de breve, es bastante dinámica en algunos momentos. La historia en sí, sin embargo, me pareció bastante predecible y probablemente eso sea porque quizás este tipo de comedia me recuerda mucho a lo que será la comedia de enredo del siglo de español. Entonces, es fácil ver por dónde va a ir de alguna forma el autor abriendo camino y cómo se va a ir desarrollando para llegar a un final donde todo acaba bien para los personajes protagonistas. Pero volviendo a la obra de Plauto, podemos decir también que todos estos temas y personajes se ponen al servicio de unas comedias que solían ir precedidas de un prólogo, como lo hacían los griegos. Antes de que la acción comience, una divinidad o un personaje simbólico o alegórico o un actor explica el argumento y trata de captar la atención y el favor del público romano. Años más tarde, toma el relevo un joven autor que fue un esclavo mantenido por su amo en Cártago, en el norte de África. Su nombre es Publio Terencio Baffer. Terencio, que es como se le conocerá, realiza un gran esfuerzo para formarse y así entrar en contacto con el círculo aristócrata y culto de los escipiones que admiraba todo aquello que viniera de Grecia. Este hecho dejaría en él una huella imborrable. Probablemente, gracias a la educación tan esmerada que recibió de su amo, pudo destacar muy joven como autor de comedias, de las que se conservan solo seis. Cuentan que Terencio era un hombre de exquisita sensibilidad, que intentó imitar la finura y el equilibrio de los cómicos griegos, pero que, para atraer más al público, tuvo que recurrir con mucha frecuencia al método llamado contaminatio. El contaminatio es mezclar el argumento de dos obras griegas. Así, la comedia resultaba más rica en intriga y en acción y mantenía hasta el final el interés del espectador. Durante su vida, se le acusó muchas veces de tener a alguien que le escribiera sus obras, de que no eran verdaderamente suyas, pero da la impresión de que son calumnias provocadas por la envidia despertada de su éxito. Terencio, de hecho, aprovecha en el propio escenario para desde allí defenderse de quienes lo critican. Eso es muy curioso porque, antes de comenzar sus comedias, el propio autor, en un prólogo compuesto con ese propósito, se mantiene en sus teorías y rechaza los ataques de quienes lo acusan de plagio, de falta de autenticidad o de la vis cómica que pueda tener. Y esto lo podemos ver claramente en su obra La Andria. Cuando la leí me resultó chocante o curioso porque es raro que el autor utilice ese espacio de la obra para defenderse de los ataques. Me dio la sensación de estar leyendo un hilo de Twitter donde el autor se defiende de sus haters. En fin, no deja de ser curioso la manera que tenía de defenderse Terencio de sus opositores. Las obras de Terencio son comedias como él mismo afirmaba sosegadas, tranquilas, frente a las de Plauto que eran más movidas, más ágiles. Terencio no busca la risa fácil sino la reflexión y la sonrisa a partir de una trama compleja y entretenida. Entronca más con la filosofía de Menandro, el comediógrafo griego que pretende ante todo entretener el auditorio y no provocar la risa fácil. Sus obras en contraste a las de Plauto resultan menos cómicas y agresivas pero más delicadas y sentimentales. Podría decirse sin mucha exageración que las comedias de Plauto iban destinadas al pueblo llano y las de Terencio al público más intelectual. Así, mientras la obra de Plauto se acerca más a lo que nosotros podemos conocer como la farsa, la obra de Terencio rosa lo que hoy llamamos melodrama. Finalmente tenemos la tragedia que si bien fue un género cultivado no tuvo la fuerza que alcanzó la comedia. Aquí destacan tres autores, dos de ellos de esta misma primera época del teatro en la que vivieron estos grandes cómicos y el siguiente muy posterior. El mejor de los trágicos romanos fue Marco Pacubio, sobrino de Enio, que escribió tragedias griegas en general adautadas de Eurípides y solo dos praetextas, o sea, de tema romano. Su estilo era muy culto y filosófico llegando a caer a veces en la pedantería pero sus obras debieron alcanzar gran popularidad puesto que se siguieron representando mucho tiempo después de su muerte. Contemporáneo suyo fue Lucio Axio que se caracterizaba por su fuerza expresiva. Escribió adaptaciones de Eurípides tratando sobre todo temas relacionados con la guerra de Troya y también dos praetextas, una de ellas sobre las leyendas de Eneas y el tercer autor fue el filósofo Lucio Neoséneca nacido en Córdoba y preceptor de Nerón por orden del cual se suicidó en el año 65. Sintió gran atracción por el teatro y escribió tragedias en ellas se reflejan sus ideas filosóficas y su moral estoica con lo que su estilo resulta excesivamente retórico. Se conservan diez tragedias suyas de las cuales nueve son de tema griego inspiradas en obras de Esquilo, Sófocles y sobre todo Eurípides. En las tragedias de tema griego Séneca usa el mito como pretexto para exponer en voz alta parte de sus ideas filosóficas y morales. Los dioses ceden su lugar a las grandes pasiones del alma humana. Las decisiones que toman los protagonistas se someten siempre al juicio moralizante del autor, en especial se fustigan las actitudes tiránicas y despóticas. Algunos estudiosos nos cuentan que las tragedias de Séneca son frías y que son imposibles de representar que se leían con pulcritud y aseo ante un auditorio oculto y minoritario que ya no acudía al teatro sino a recintos más pequeños como lecturas dramatizadas. Pero lo cierto es que no hay información de si se representaron o no en su época. Con respecto a esto último no estoy del todo de acuerdo no comparto esa frigaldad de la que dicen su media para mí es todo menos fría a diferencia de la media de Eurípides esta media es mucho más desenfrenada mucho más mala si se puede decir así pero a la vez con un nivel de conciencia muy alto de lo que siente y de que quiere vengarse de hecho la última escena de la media de Seneca te pone los peros de punta lo que sí me aleja y me distancia un poco de la obra son las intromisiones del coro pero eso es algo que me suele suceder tanto en las tragedias romanas como en las griegas y hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado y que te haya despertado las ganas de conocer más sobre alguno de estos autores representativos de una época tan importante para nuestra cultura recuerda que en la web tienes los enlaces o archivos de los cuales me he servido para realizar este episodio por si te interesa leerlos y tirar del hilo y seguir avanzando y hasta aquí por hoy si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro y así y así